Hola, soy la doctora Marcela Pedroza. Nos encontramos en el X Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa en esta oportunidad desde Puebla, México. Y me encuentro con la grata compañía del doctor DHC Francisco Mena. Doctor, un gusto, un honor y un placer que nos acompañe nuevamente en esta entrega. Hablábamos un poquito detrás de cámaras sobre su ponencia que fue maravillosa con el tema del tratamiento y formación en biomagnetismo en los pueblos indígenas. Me gustaría que le comentara un poco a nuestros televidentes que nos observan en más de 52 países del mundo de qué trata. Buenos días y muchas gracias por la invitación de CISDED y sobre todo estar aquí en Puebla, México, lugar de nacimiento del descubridor de este sistema de biomagnetismo, el doctor Isaac Gómez Durán, a quien le rendimos un homenaje poste. Bueno, mi trabajo desde hace 23 años que empecé con este sistema, como alumno del doctor Gómez, empecé con el trabajo social, primero dando terapias en las comunidades indígenas en Ecuador y luego ya con la formación a hermanos indígenas en toda América, dando los cursos y expandiendo este sistema, no solamente en universidades o en clínicas, sino en pueblos que se les es muy difícil a veces llegar a un centro médico. Qué interesante, doctor. Y las personas que quieran contactarte para la formación, para aprender con estos cursos de biomagnetismo, ¿en dónde lo pueden hacer? Sí, la ventaja de este sistema, que son cursos de 5 días, que yo los dicto presencial o a distancia y me pueden contactar a mi Facebook, que es Francisco Mena Biomagnetismo. Todos son bienvenidos. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a este magnoevento y por habernos cubierto con su conocimiento en el biomagnetismo para el grupo indígena. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a la familia Cisne. Gracias.